...aquí tiene que controlarse y mira que a veces duele la cabeza, no sabemos cómo controlarlo, cómo quitarlo, cómo pasar este malestar. Si usted enfrenta distintos tipos de dolores de cabeza, el que da detrás de los ojos, el que da en la siena, el que da aquí atrás... ...acá. ...pues llegó el momento de que nos escriba a nuestro Twitter, arroba mujeres en la red, y haga todas sus consultas porque ya está con nosotros. ¡Look and Ciao! ¡Look and Ciao! ¡Hola, Rosita! Estábamos hablando recién con la Rosita y le preguntamos a una amiga... ...dolores de cabeza, Rosita, aquí, look and Ciao, un maestro. Un placer. Un maestro. ¿Cómo está Rosita? ¿Por ahí arriba hace frío o hace calor? Perfecto, está perfecto. Véngase para acá, véngase para acá. Invita. El dolor de cabeza, tema, tema, recurrente. Las mujeres de repente hacen catarse a través del estómago, la espalda y la cabeza. La cabeza nos convoca hoy, existen diferentes tipos, nos puedes graficar las zonas... ...y el origen, los dolores. Bueno, primeramente es importante decir algo. El dolor de cabeza no es una enfermedad. ¡Ay, qué bueno! Muchas personas... Exacto. Muchas personas dicen, padezco de dolor de cabeza como si fuera una diabetes, como si fuera una hipertensión. Es un síntoma, es un dolor. Y es importante decirlo porque detrás de ese síntoma pueden haber enfermedades muy banales, muy ligeras y enfermedades muy serias. Claro, claro, claro. Por tanto, algo importante es saber cuando el dolor de cabeza se debe a una banalidad o cuando hay que acudir al médico porque es un dolor de cabeza sin dinero. Ok, cuéntanos cuál es, cuál de cada tipo. Puedes ir rayando si quieres. ¿Esto se puede rayar? Es importante decir qué es lo que duele en la cabeza. Muchas personas dicen, me duele el cerebro. Es muy raro que el cerebro le duela. Ya. Sencillamente, ¿qué pasa? Y eso que ya todo tiene las neuronas. Exacto, las neuronas. Es muy raro que duelan. Por ejemplo, si esto es una cabeza normal, digamos, este es el cráneo, por encima del cráneo que hay está el cuero cabelludo, hay músculos, hay vasos sanguíneos, hay inserciones ligamentosas. Claro. Y eso duele mucho, sobre todo en las personas con posiciones viciosas, que trabajan en la computadora, que duermen mal. Por ejemplo, el famoso dolor cervical. Eso, para que nos rayen nomás, rayen más. El dolor que da aquí. El dolor cervical, que es el dolor en el cuello, digamos, en las porciones superiores del cuello, producto de que las inserciones tendinosas de la columna están a este nivel, a este nivel, a este nivel. Están las inserciones tendinosas que sustentan la musculatura de la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que existe una relación. Y se me duele acá, me duele acá, me duele acá. ¿Este es dolor de cuello o de cabeza? Muy importante. Es dolor de cuello, pero el nervio que inerva esa porción cervical es el nervio trigémino, que casualmente es el nervio que también se encarga de inervar esta porción de la cabeza. Ah, o sea, todo está relacionado. Te puede partir aquí, te puede terminar acá. Por tanto, los dolores cervicales muchas veces se irradian a la porción posterior o occipital de la cabeza, que es él. Ya, este tipo de dolor occipital o de cuello, cabeza, data, esta inserción, ¿habla de un dolor de cabeza que tenga un origen de una enfermedad complicada, mayor, grave? No, no. Normalmente son dolores osteomusculares, posicionales y tensionales. Y uno puede revertirlo con algún tratamiento, acupuntura, dormir bien y hacer el amor. Vamos a ver la siguiente pregunta de la calle. Tengo una pregunta de la calle, querido Lujen. Chao. Cuando más joven nunca me dolía la cabeza, pero después de los 30 cada vez sufro más de este problema. ¿Qué tiene que ver la edad? No. La edad tiene que ver con la cefalea mucho. De hecho, es uno de los signos centinelas. Una persona que nunca haya padecido de cefalea y después de los 30, 40 años empieza a padecer de cefalea, debe acudir al médico siempre. Sí. ¿Por qué? Porque hay enfermedades, hay patologías que se instauran después de los 30, 40 años que sí tienen que tener tratamiento rápido porque se pueden complicar. Por ejemplo, digamos, hay enfermedades de tipo vascular que se caracterizan por un comienzo a 30 a 40 años. ¿Cómo? ¿Un aneurisma? Los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas. ¿El trombo? ¿Esas cosas? Sí, pero normalmente las enfermedades isquémicas no duelen tanto, contrariamente a lo que piensan las personas. Son más sorpresivas. Son más sorpresivas y no alteran estructuras dolorosas. Ok. Si las hemorragias, si los coagulos, si los aneurismas, por ejemplo, hay una cefalea que se llama cefalea centinela. Si usted está tranquilamente o está haciendo una actividad física, incluso es muy característico de la actividad sexual, y usted siente una cefalea súbita, fuerte, como un rayo, aunque después se quite, usted debe ir a un médico. Ah, perfecto. Es como... Claro, claro. Se llama cefalea centinela. Y es como eléctrica, además. Exactamente, porque muchas veces es un aneurisma que está de años asintomático y con el esfuerzo usted siente ese dolor. Luque, eso es en impacto, pero en tiempo. ¿Cuánto tiempo, después de cuánto tiempo que me está doliendo la cabeza tengo que decir, oye, esto no es normal, ya no me hace efecto ningún tipo de remedio, con nada se me pasa? ¿Después de cuántos días uno dice, ya, esto es grave? Bien, eso es importante. Es grave. Una cefalea que a usted lo despierte por la mañana. Ya. Es una cefalea que hay que ir al médico. Ok. Si se levanta con dolor de cabeza, tiene que ir al médico. Si se levanta con dolor de cabeza, debe ir al médico. Ok. Una cefalea, que sea una cefalea extraña a lo que usted normalmente puede sentir, tanto en intensidad como en duración, digamos, de un día, dos días, o de una escala del 1 al 10, si usted puede tener una cefalea de 3, 7, 7, 8, y eso le dura, aunque sea horas. Y no puede trabajar, no puede hacer nada. Usted debe ir al médico. Doctor, pero a veces, ya, pero a veces conocemos que, a veces conocemos el origen. Por ejemplo, llegó el fin de semana, había calor, nos tomamos una cerveza, estaba el sol, ta, 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 y al final de la tarde te duele la cabeza. Ya, uno podría decir, no, esto se me va a pasar porque, claro, me tomé algo y el calor. Claro, de hecho, es la causa de cefalea más frecuente, es la cefalea tensional. Perfecto. Pero esa cefalea tensional, es importante saberlo, normalmente son cefaleas bilaterales. Dividamos, por ejemplo, la cabeza en dos. Y aquí, la ceja, la ceja parietal. Si dividimos, o sea, esta es la zona frontal, esta es la zona temporal, que son las sienes. Ah, temporal. Esta es la zona parietal, hacia arriba, ¿verdad? Ah, perfecto. Y esta es la zona occipital. Yo no fui a esa clase. Esta es la parietal. Esa clase no fui. Ya, entonces, esa que tú dices, ¿va a dónde? ¿Detrás de la ceja? Entonces, las cefaleas tensionales, que son las más frecuentes, tienen una característica. Una es un dolor más bien sordo, un dolor opresivo, bilateral y ubicado, sobre todo, en las regiones temporales, parietales. Es como que lo hicieran así, pero fuerte. Es opresivo, exactamente. Opresivo y muchas veces en la región occidental. Así, ahí. Peso detrás de la cabeza en las sienes. Y ese tiempo lucra, ¿esta zona también o es solamente esta parte? Bien, normalmente, si digamos, estas son los, o sea, la zona frontal, zona frontal derecha y zona frontal izquierda. ¿Detrás del ojo? ¿Dónde está el frontal para la cámara? Frontal para la cámara, que no explica. ¿Detrás de los ojos está tratando? Exactamente. ¿Esa parte de acá? Exactamente. Detrás de los ojos. Pero, la cefalea que duele más detrás de los ojos, sobre todo si es unilateral, es la jaqueca o cefalea migrañosa. Ah, ¿cuándo pasa de dolor de cabeza a jaqueca? Muy bien. La diferencia entre un dolor de cabeza y jaqueca no es en la intensidad. Usted puede tener un dolor de cabeza fuerte y no ser una jaqueca. Ok. Y puede tener una jaqueca... Leve. Leve. Pero, normalmente, el dolor de la jaqueca es intenso. Ya. Pero lo que lo caracteriza, fundamentalmente, es que es pulsátil. Ah, como que pulsa, tum. Sí, pulsátil, tum. ¿Esa es la cefalea? Esa es la jaqueca. Esa es la jaqueca. Pulsátil. ¿Y qué más? Pulsátil, unilateral. Puede tomar el ojo. Se acompaña, a veces, de manifestaciones de visión borrosa y, sobre todo, náuseas, malestar. Ah, sí, dale. La jaqueca. Eso es característico. Eso tenía yo, la jaqueca. ¿En serio? ¿La tenía? ¿Ya no la tiene? No, ya no. Qué bien. Pero, ¿te trataste? No, de repente, comencé a cambiar la alimentación. Comencé a tomar mucho más agua. La jaqueca y, porque estaba deshigratada, me decía el doctor. El buen dormir, de repente, las tensiones del día, la expresión. Es que la jaqueca, la jaqueca tiene muchos factores desencadenantes. Pasando desde el clima, desde el clima, hasta lo que usted come, hasta, por supuesto, las tensiones y el estrés. Lo que uno come. Muy cierto, muy cierto. Tenemos un Twitter de la gente que nos escribe a través de Arroba Mujeres La Red. Dice Margarita Mella. Arroba Mujeres La Red. ¿Qué pasa cuando pulsa la cabeza o un diente que te late, que te late fuerte? Cuando todo se compromete. Sí. Esto es una pregunta interesante porque hay mucha relación a veces entre los dolores de los dientes, incluso cuando una persona va al dentista, que hay manipulación en el oído, y el dolor de cabeza porque hay un nervio, y es una palabra, un nervio que tiene un nombre un poco extraño, que es el nervio trigémino. El trigémino es un nervio que es el encargado de la sensibilidad de la cara, de la encía y de los dientes. Ah, ya. Por tanto, cualquier manipulación que un dentista pudiera hacer puede desembocar en una cefalea. Sobre todo pacientes que tienen jaqueca, que tienen... Eso yo qué sé, si te arregla una carie, si te pone una pieza dental y te toca el trigémino, también puede darte dolor de cabeza. Dolor de cabeza. De hecho, hay un cuadro que se llama la neuralgia del trigémino. Ya. Es un cuadro que es por daño en el trigémino, que son dolores de cabeza eléctricos, muy fuertes, insoportables, y que no alivian con los analgésicos. Doctor, nos decías entonces al inicio que habían tipos de dolores de cabeza que pueden ser predictores de enfermedades graves y otras que no. ¿Cuáles serían, por ejemplo, el dolor de este de cabeza que nos hablabas de aquí, de aquí, de acá, y que late, y que pulsa? Es importante saber algo. ¿Es grave eso? La localización del dolor no habla precisamente de una etiología grave. O sea, de un... Ya. Lo que más habla de una etiología grave son las características de ese dolor. Ok. Ya. El cómo es, ya. El cómo es el dolor, la calidad de ese dolor. ¿Qué pasa cuando es... Habíamos dicho dolor que se intensifique con el estornudo, con los esfuerzos durante el sexo, acudir al médico siempre. O durante un esfuerzo... O durante un esfuerzo. Físico. Físico. Dolor que se intensifique, o sea, que lo despierte usted por la mañana, hay que ir al médico. Sí. Dolor que se intensifique cuando usted se acuesta y se alivie cuando usted se para, hay que ir al médico. Bueno, el típico dolor que tiene es con la sinusitis en el fondo. Cuando tú haces así y sientes que la cabeza se te viene encima, se te va a caer. Claro, pero eso es otro tipo de dolor, porque, por ejemplo... Pero ahí podemos determinar qué es una sinusitis. Esta parte de la cabeza, por ejemplo, aquí, en la parte frontal y en la parte, digamos que maxilar, aquí, están los senos. ¿Qué cosas son los senos? Son otros senos. Me iba a adelantar, pero ustedes son muy rápidas. Es que yo tengo dos, pero un poco más. Yo tengo cuatro. Estos senos son cavidades. Ok, cuatro senos. En el cráneo. No, realmente tenemos más. ¿Tenemos más? Sí. Cavidades que existen en el cráneo. Agradezcan, ¿no? Tenemos varios. Buena noticia, buena noticia. Carvajal le hizo el día Carvajal, ¿eh? Le alegró el día Carvajal. Y los cosenos, pero después hablamos. Después hablamos de eso. Entonces, estas cavidades se pueden llenar de secreciones, se inflaman y son causas de dolor crónico de cabeza. Sobre todo, dolor frontal, dolor etmoidal, maxilar, que cambia con las posiciones. Normalmente se acompaña de sensación de nariz tupida, de secreción nasal, pero no siempre. A veces pacientes que creen que tienen jaqueca, lo que tienen es una sinusitis crónica no diagnosticada. Perfecto. La sinusitis. ¿Qué no hacer para la sinusitis? El pelo mojado, con el frío, secárselo bien. Oye, vamos a revisar algunas preguntas o opiniones en Twitter a través de nuestra cuenta robamujereslared. Y dice lo siguiente. Delcita pregunta, doctor, cuando me da migraña y es muy fuerte, empiezo a sangrar por la nariz. ¿Es bueno el sangrado? Bueno, la respuesta es obvia. El sangrado no es bueno nunca. Y menos cuando un sangrado se acompaña, o sea, de dolor de cabeza. De hecho, aprovecho para decirle, no es frecuente en las jaquecas que los pacientes sangren por la nariz. Por tanto, frente a un dolor con sangramiento hay que descartar otras cosas. ¿Como cuáles? Yo le aconsejo que vaya a su médico, por ejemplo. Muchos sangramientos con cefaleas son por malformaciones en la mucosa nasal. Pueden haber pólipos, incluso puede haber sinusitis. Inflamaciones a ese nivel, otro tipo de malformaciones, que eso hay que verlo. No es frecuente con una jaqueca y un sangramiento con la nariz. Tenemos otro Twitter, querido Luquen Chao, y dice más o menos así. Alfonsina Rojas dice, Fonsi Rojas, arroba mujer en la red Fonsi Rojas. ¿Es normal que en un dolor de cabeza sienta una venita hinchada en ambos costados de la 100? Sí, el problema es que esa vena existe, aquí temporal siempre existe, siempre existe. Si este dolor es bilateral, un dolor de 3, 2 en la escala de 10 y es cuando usted está tenso o usted padece de jaqueca, de acuerdo. Pero si es un dolor unilateral, usted tiene más de 50 años, es mujer y se acompaña a veces de ceguera súbita de un ojo, ir al médico siempre. Porque puede ser una arteritis, es una enfermedad muy frecuente después de los 40 años, de los 50 años, sobre todo en la mujer, y da un dolor específico temporal. Unilateral. Unilateral, exactamente. Da lo mismo el lado del dolor, digo, por el corazón. Da lo mismo que sea izquierdo o que sea derecho, pero normalmente esa sensación de vena que late es característico de las jaquecas y de las cefaleas tensionales. Sí, está con frecuencia. Ah, y tenemos otro Twitter. Y sienten la venita, pum, pum, pum. Vamos a revisar otro Twitter y dice lo siguiente. Mujeres de la Red, hola lindas, sufro casi todos los días de dolores de cabeza en distintas zonas de la cabeza. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Val, casi todos los días y en distintas zonas. Bueno, lo primero es ver a un médico para saber cuál es la etiología de ese dolor de cabeza. Claro, ¿por qué le duece a él? Porque me imagino que una persona que sufra de dolores de cabeza todos los días debe estar tomando muchos analgésicos. Seguramente. Aprovecho para decir que una de las causas fundamentales de dolor de cabeza es la cefalea, que es el nombre que le damos nosotros. El dolor de cabeza por el uso de analgésicos. Por el abuso. Por el abuso de analgésicos. El abuso de analgésicos también es dolor de cabeza. Y es una etiología que está aumentando su frecuencia últimamente. ¿Por la automedicación de la gente? Por la automedicación de analgésicos. Entonces, ¿qué hacer si los analgésicos son los que le dan ese dolor de cabeza? ¿Pero qué pasa? Además, finalmente el cuerpo no reacciona. Porque estás tomando tanto que ya el cuerpo no reconoce esta... No solamente eso. Además, te daña el estómago. Te daña el estómago, pero no es solamente eso. Que todos estos medicamentos tienen acciones a través de receptores. Que esa estimulación prolongada a la larga hace que esos receptores se estimulen más. Y en vez de aliviar el dolor de cabeza, da más dolor de cabeza. Ah, perfecto. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Tenemos un Twitter? Tenemos un Twitter. A ver, Francisca Sepúlveda dice, Arro Mujer en la Red, sufro de migrañas que se generan a partir de diversos olores. ¿Cómo puedo calmarlo? Solo me recetaron reposo. Ay, eso basta. Como que un olor fuerte. Los olores son uno de los trigger, o sea, de los gatillantes fundamentales de la migraña. Es importante decir que es un olor específico para cada persona. No solamente debe ser un olor desagradable. Hay perfumes específicos. Sí. Hay aromas específicos que a una persona... Y solamente a esa persona irrepetiblemente le pueden dar ese olor. Como esos perfumes dulces, así bien pasosos, a veces es un dolor de cabeza. Sobre todo esos perfumes dulces dan mucha cefalea. Cuando usted entra a un metro o a un micro, cuando hay esa liga de perfumes, de aromas... Mezcla. Esa mezcla es lo peor para un paciente que sufre de migraña. Pero eso depende de la sensibilidad de cada quien. Por supuesto, es muy individual. Ella dice reposo y lo pone como diciendo, chuta, con eso no lo voy a hacer. El reposo tiene toda la razón. El reposo es... ¿Qué hago? No, exposición. No, exacto. Mire, es importante decir algo. Para la migraña hay dos tipos de tratamiento. Ya. Un tratamiento abortivo, para cuando usted tenga la crisis, se la quite. Y un tratamiento profiláctico. O sea, píldoras que usted toma para que no tenga ese dolor de cabeza. Incluso usted puede oler y si tiene ese tratamiento profiláctico bien hecho, a lo mejor nunca llega a sentir ese dolor de cabeza. Está la migraña, está el dolor de cabeza, está la jaqueca. ¿Es lo mismo? Jaqueca y migraña son sinónimos. Dolor de cabeza es un síntoma que puede ser ocasionado por diversas enfermedades. Una de ellas es la migraña. La migraña y la jaqueca sí son las enfermedades. Sí, sí. Ese es el diagnóstico. Vamos a revisar otro Twitter. Johanna Román dice, a mí siempre me duele el lado izquierdo de la cabeza hasta el ojo. Eso es normal. Me duele día por medio. Intermitente. Interesante. Aprovecho para decir, nunca un dolor de cabeza es normal. El dolor de cabeza es un síntoma anormal. Bueno, ningún dolor. Ningún dolor, exacto. Y de hecho, el dolor es una alarma. Cuando hay un dolor, donde quiera que exista es una alarma. Ahora, este dolor, en el mismo lugar, con una frecuencia así, es un dolor que tiene que ir al médico. Porque es un dolor estereotipado. Siempre los dolores estereotipados, o sea, en focalización, en horario, en intensidad, siempre ir a un... Tiene como un patrón. Ella lo identifica claramente. Como un patrón. Entonces, tiene que ir al médico a consultar. Tenemos otra pregunta. A continuación, arroa mujeres la red. Nuestra amiga Nicole Álvarez dice, sufro mucho de dolores de cabeza y fuertes. Me dan mareos y comienzo con problemas de depresión. ¿A qué se debe? Luquen Chao nos va a responder a continuación, después de una pausa comercial. Esperamos, no se cambie. Su respuesta a la vuelta de dos minutos. Ya volvemos. Y vamos a agradecer también al doctor que nos va a responder la pregunta que quedó pendiente. Doc, ¿qué le pasará a Nicole que tiene fuertes dolores de cabeza, una chica joven y que además le dan náuseas, mareos? ¿Estará embarazada? Una... O sea, la asociación entre presión arterial y dolor de cabeza es importante. Las crisis hipertensivas agudas y con elevaciones importantes pueden dar cefalea. Pero me llama la atención que un paciente joven está teniendo hipertensión arterial con cefalea. Esos son signos de alarma. Sí. Porque detrás de la hipertensión arterial con cefalea en un paciente joven pueden haber enfermedades que se pueden solucionar y resolver las dos cosas. La hipertensión y la cefalea. Porque lo más probable es que la cefalea sea secundaria a la hipertensión que está teniendo. Ah, ya. Perfecto. Que la causa del dolor de cabeza sea... Por supuesto. Que se aprietan las venas y empieza a doler. Hay una hipertensión y eso le da cefalea. Perfecto. Y no al revés. Y hay que ver si ella... Porque ella dice, sufro, me dan crisis de tensión arterial. ¿Se tomará ella la presión? Eso es importante. Una crisis de presión arterial en un paciente joven siempre acudir al médico porque puede ser una hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, hay una etiología, no estoy diciendo que sea la de ella, que es muy frecuente, que es el feocromocitoma. Es un tumor que segrega adrenalina. ¿Cómo se llama? Feocromocitoma. Segrega adrenalina y usted no lo sabe, pulso adrenalina. Feocromocitoma, no feocromocitoma. Y empieza con cefalea, cefalea fuerte, dolor de cabeza, o sea, dolor de cabeza, hipertensión, enrojecimiento, taquicardia... O sea, no puedes hacer nada, no puedes trabajar, te imposibilita, te anula totalmente. No, y es peligroso, y es peligroso. Si tenemos otra pregunta, la gente en Twitter, y dice más o menos así, es Carlita. Carlita dice, ahora mujer en la red, ayer me llevaron a urgencia por un fuerte dolor de cabeza. Y cede. Y cede. Hasta que me subió la presión, estoy embarazada de 13 semanas, doctor Luquenchao, ¿qué le puede recordar? Bueno, aquí el problema es más delicado, puede ser más delicado. Las embarazadas es un mundo aparte dentro de la medicina, es un cuerpo que su influencia hormonal, su fisiología es totalmente diferente. Ya más de un cuerpo, de hecho. Exactamente, son dos cuerpos, como mínimo. Sí, de ahí para arriba nos vamos con los... Por tanto, en las embarazadas, con más razón, de hecho hay una enfermedad que se llama la eclancia y la preclancia, que son subidas de presión arterial en el embarazo. Que provoca dolor de cabeza. Que provoca mucho dolor de cabeza, hasta convulsiones puede provocar. Por tanto, de más está decir, todo de embarazada, con una cefalea nueva, extraña, acudir sin pensar. Porque no pueden tomar remedio de desinflamatorio. Es un agravante, exactamente. Sí, no puede. No todos los antiinflamatorios pueden tomar. Por tanto, si se repitiera, acudir a su médico, no a urgencia, a su médico y decirle, he hecho dos dolores de cabeza nuevos, he ido a urgencia, me han tratado, pero ¿por qué puede ser? Doctor, si uno tiene un dolor de cabeza que no sigue un patrón, no es como me duele día por medio en tal zona, sino un dolor de cabeza eventual, X. ¿Qué tipo de antiinflamatorio o de remedio nos podríamos tomar automedicándonos? Normalmente basta con los analgésicos, o sea, triviales, el paracetamol, el metanizol. Uno de 500, máximo un gramo de paracetamol. Y muchas veces la combinación, en caso de estos dolores de cabeza tensionales, de un antiinflamatorio como el ibuprofeno, combinado al analgésico, es de mucho funcionamiento. Perfecto. Por ejemplo, de repente hay gente que no le gusta tomar remedios, ponerse estos mentolátum chinos, mentolátum. Sobre todo el frío, sobre todo el frío, la acupuntura, la digitopuntura, la auriculoterapia. Los imanes, por ejemplo. Los imanes, las terapias alternativas que manipulan la energía, son muy, muy, de hecho han probado mucha eficacia para las cefaleas. Perfecto. Quiero agradecerte, Luco, siempre. Es un placer. Muy sólido, muy explicativo, muy brillante. Con nosotros le damos un aplauso. Oye, no, muy fuerte que me duele la cabeza. Todo bien.